España desve el avión supersónico con cero emisiones. Robot descubre cómo producir oxígeno a partir de minerales marcianos. ExxonMobil eleva producción a nuevos extremos en Guyana. InspeNet celebra dos años extraordinarios con innovación y éxito. Velocidades superando Mach 1, Mach 2 y emisiones cero promete este asombroso avión. El concepto de la aeronave supersónica propulsada por hidrógeno redefiniendo la aviación comercial fue diseñado por el español Oscar Viñals. Con capacidad para 300 pasajeros, este avión está marcando el futuro sostenible de la industria. Su motor de detonación alimentado con hidrógeno y fuselaje de ala mixta mejoran la eficiencia aerodinámica. Viñals visualiza un interior vanguardista y cómodo, mientras que alas plegables y alerones controlados por inteligencia artificial optimizan su presencia en aeropuertos. El Sky OV, aunque conceptual, señala el posible cambio paradigmático en la aviación global. Un robot analizó muestras de meteoritos marcianos y encontró seis elementos en cantidades significativas, hierro, níquel, calcio, magnesio, aluminio y manganeso, que se podrían utilizar para crear un catalizador. Luego el robot utilizó inteligencia artificial para predecir qué combinación de elementos sería la mejor entre 3.7 millones de combinaciones diferentes de elementos marcianos. El catalizador utilizado fue una solución salina y dióxido de carbono como materias primas y resultó ser muy eficaz para producir oxígeno a partir de dióxido de carbono. En una de las pruebas el robot produjo suficiente oxígeno para respirar durante 3 días en el planeta rojo. Este es, sin duda, un gran avance para la exploración espacial. Significa que los astronautas podrían vivir en Marte sin tener que depender de la Tierra para el oxígeno. ExxonMobil inaugura empallar a la producción de su tercer desarrollo petrolero marino en Guyana, elevando la producción total a 620.000 barriles por día. La FPSO Prosperity, anticipándose al cronograma, proyecta alcanzar 220.000 barriles diarios en 2023. Este suceso impulsa la capacidad combinada a más de 1.2 millones de barriles por día para 2027. Con un enfoque sostenible, la empresa planea 6 FPSO operativas en esta brogue, colaborando con el gobierno de Guyana. Sus desarrollos, según Rastat Energy, lideran en eficiencia y reducción de emisiones, destacando un compromiso ecológico pionero. ExxonMobil redefine la narrativa energética, priorizando desarrollo económico y responsabilidad ambiental. Inspenet celebra el éxito al máximo en su segundo aniversario. Por un lado, el CEO Francesco Solari recibe el prestigioso reconocimiento como uno de los 100 empresarios influyentes del almacenamiento de tanques de 2023. Este logro subraya sus aportes y el impacto significativo en su desempeño en la industria. Y por otro lado, Inspenet alcanzó 100.000 seguidores en Instagram, ocasión que celebra a la comunidad por la dedicación del equipo y la influencia positiva de la plataforma al sector energético. Inspenet agradece a clientes, colaboradores y seguidores por dos años extraordinarios y se compromete a seguir liderando la innovación en el sector energético.